Mujeres Cachiquel y alimentar a nuestros hijos en cada hogar. Gracias. Bienvenidos. Mujeres Cachiquel Esta es un área Cachiquel del municipio San Andrés Itzapo Los Cachiqueles somos uno de los 23 pueblos indígenas que habitamos este país básicamente mucho de nuestra dieta se basa en el consumo de granos básicos maíz frijol y mucho el tema de habas, arvejas, hierbas que es básicamente la dieta de todas las familias de acá es una dieta bastante vinculada al tema de la naturaleza y con una bastante cercanía también a las actividades diarias que desarrolla la familia en su conjunto nosotros acá todos somos de maíz ese es nuestro origen somos mujeres de maíz esa es nuestra cultura somos maíz y fuertes en marzo en marzo sembremos el maíz un mes después de que nosotros sembremos el maíz se siembra el frijol enredo este es un frijol de enredador entonces esto lo cosechamos ahorita ya casi la mayoría ya tapiscaron decimos nosotros es recolectar el maíz la cosecha entonces nosotros lo llevamos a la a la casa lo desgranamos y lo extendemos en el sol para que se seque entonces cuando se seque nosotros le ponemos en una olla le echamos una cal para que se pegue lo cocinamos lo llevamos al molino lo torteamos y después nos los comemos con la familia bueno la agrobiodiversidad se refiere a toda la diversidad de cultivos en particular y no tanto en tanto en especies diferentes especies de cultivos pero también la la variabilidad y las variedades de de cada uno de los cultivos Guatemala está catalogado como un país mega diverso ocupa está en un sitio número 18 debido a la gran diversidad de plantas para la alimentación para uso medicinal y para la industria las mujeres juegan un papel clave en la en el manejo y en la conservación y en el en el aprovechamiento de la agrobiodiversidad ellas son como los repositorios se podría decir de muchos conocimientos tradicionales por ejemplo en este tiempo que es la la cosecha del maíz seleccionamos las las mejores semillas que sean grandes que tengan 14 vueltas que estén rectas para poder seleccionar seleccionamos esa semilla en este tiempo y para el mes de enero a febrero se cosecha el frijol y ahí también se es ahí sí hay que escoger el maíz y seleccionarlo para el siguiente año eso es lo que nosotros hacemos la mujer tiene ya un papel muy importante de hecho siempre lo ha tenido pero creo que ahora es más visible porque vemos ya mujeres que se están empoderando tanto del espacio de mercado de artesanías que el de agricultura y el de productos este es para mucho calor en el estómago muchos gases esto se le dice cachito para que produzca buena leche al bebé de hecho ellas se convierten en su comunidad como unas líderes y no sólo están en el sector agrícola productivo sino que también tienen un valor muy importante el sector salud y empezamos a hacer un jardín botánico verdad eso fue un reto para nosotros el poder ayudar a nuestra madre tierra y nos trazamos dos cosas muy importantes la salud preventiva y el cuidado del medio ambiente y eso es lo que hemos estado haciendo a lo largo de los años empezamos a hacer muchas investigaciones en el caso de las letrinas pues les he decir que también tenemos un libro que se escribió de las razones por qué los beneficios nos quedaron y esto fue avalado por la UNICEF de Guatemala un cambio en las temperaturas tiene que ver con un cambio en la extracionalidad de las lluvias tiene que ver con la cantidad de lluvias con las épocas en que cae la lluvia y eso es muy notorio porque está muy vinculado al tema de la agricultura tiene que ver con fenómenos como heladas mucho más frecuentes como granizos mucho más fuertes que destruyen cultivos completos la resiliencia como le llamamos la capacidad de que esos sistemas se adapten y se recuperen de cualquier cambio en su ambiente incluyendo especialmente el cambio climático lo que pasa es el objetivo de la Qualidad